La propuesta, miren, las desgracias siempre traen oportunidades. El tema de la calamidad en la que está el centro de salud actual, que se ubica en el antiguo hospital, con esta tormenta nos ha evidenciado aún más la calamidad en la que está. Nosotros venimos desde ya un par de meses evaluando el terreno, evaluando la edificación y perfilando la necesidad de construir en el mismo lugar un nuevo centro de atención médica que esté a la altura, que llene las expectativas del pueblo seideño, pero solo es un poco complicado porque las obras requieren acompañamiento. Y aprovechando que estábamos acá para revisar los daños que tenemos en toda la red sanitaria y sabiendo que el alcalde tenía una reunión de corporación, nos hemos presentado para proponerle una alianza, una alianza estratégica entre la alcaldía, las fuerzas vivas de esta ciudad y la Secretaría de Salud a través de nuestro regional para iniciar el proceso de perfilamiento y acompañamiento para la construcción de un nuevo centro de salud. Puede ser un policlínico. Miren, lo más difícil en una construcción son las obras preliminares y los permisos. Los permisos emanan de una alcaldía municipal, que es la autoridad máxima en una comunidad. Sin esa buena disposición, sin ese apoyo, no hay manera de que uno pueda mover una sola piedra. La disposición del señor alcalde es absolutamente de beneplácito, de aceptación, de acompañamiento. Hemos acordado que vamos a firmar un convenio de entendimiento para que podamos entre la comunidad, la Fuerza Viva de la Ceiba y la Secretaría de Salud que esta ciudad pueda contar con un nuevo establecimiento de salud que descongestione el Hospital Atlántida, que responda a las necesidades de la población en atención médica común y las cuatro especialidades básicas realmente, que es lo que se merece este pueblo para que la Ceiba, en futuras catástrofes naturales como esta, realmente cuente con un centro que esté, que no se sumerja, que esté a la altura, que esté abierto y que podamos atender a la población. Pero es que además eso le va a permitir a esta ciudad contar con una red sanitaria mucho más adecuada y acorde al tamaño de la población y a las aspiraciones, desde luego, de un pueblo que sueña lo grande. Y vamos a acompañar ese sueño para construir un centro de salud o un policlínico en función de los espacios del primer mundo. ¿Se puede hacer un decreto de emergencia para que más rápido las solicitudes se puedan realizar más rápido la construcción? No, realmente no es necesario los decretos de emergencia para este tipo de... podemos hacerlo sin él. No tenemos ese inconveniente, al menos no, desde la Secretaría de Salud y estoy segura que también a través de la Alcaldía Municipal. Ellos están en la mejor disposición y son la autoridad máxima local y nosotros estamos en la mejor disposición, que somos los que rectoramos la salud. ¿Cuenta con los fondos ya para este hospital? ¿Sería uno más de los ocho que están en construcción? No, no. No tendría la categoría de hospital, tendría la categoría de policlínico. Es un centro 24-7 que atiende todo lo que es enfermedad común y especialidades básicas para que no tengan que ir al hospital y que el hospital merme su consulta externa, que es lo que más absorbe. Aunque ustedes no lo crean, la consulta externa de un hospital absorbe casi la mitad de su presupuesto. ¿Los fondos? ¿De cuántos? Eso, cuando definamos cuál va a ser ese perfil, tendremos una proyección exacta de cuál sería el monto, pero la CESAL está programada. Ya lo veníamos programando, entonces sí que lo tenemos en nuestro presupuesto. ¿Para cuándo? Visibilizado. Nosotros esperaríamos que en cuanto nos pongamos de acuerdo poder iniciar. Normalmente un policlínico tiene la construcción de un año. Eso es lo que lleva. La mayor dificultad sería dónde poner a los médicos y al personal de salud, dónde ubicarlo, porque no se puede cerrar. Son varios meses, no puede estar cerrado porque va a colapsar el hospital Atlántida y no nos podemos permitir ese lujo. Así que ese es otro de los acuerdos en los que tenemos que llegar para iniciar con el proceso de demolición, porque hay que demolerlo. ¿Ya están los planos, doctora? Está el perfil ya. Ya han venido varias veces los equipos de ingenieros de la Secretaría de Salud y ya hay una propuesta preliminar de lo que debería de ser. Por lo tanto, sí que tenemos un aproximado de lo que nos puede costar y lo podemos asumir.